Los escáneres 2D y 3D abren nuevas posibilidades para el prototipado de producto. Convierten en digital todos aquellos elementos necesarios para diseñar un modelo de calzado. La digitalización de componentes agiliza el proceso de diseño de nuevos productos. Y nos hace mucho más rápidos, diseñando productos más atractivos y sostenibles. Somos ágiles. Somos el futuro. Somos digitales.